hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vita de karen el día de hoy si ven que es un escenario diferente me encuentro en las montañas de west virginia vine acá por una semana y no pregrabé ningún vídeo así que este me traje un perfume desde el que quería hacer una reseña y se trata de este perfume de gucci memoir de un autor que quiere decir a memorias de un olor este perfume fue lanzado este agosto del 2019 y pertenece a la familia mineral aromática memorias de un olor es un perfume que detrás de la nariz olfativa es alberto morillas él es un perfumista bastante famoso gucci lanza una fragancia universal supuestamente esta fragancia es universal que no tiene género ni tiene edad se la puede usar todo mundo él quería tener una fragancia que al olerla te trajera te trajera memorias del pasado y hacerlas vivir en nuestro presente él dice que el perfume cuando te lo espraya cierra los ojos y él te transporta aún en el espacio a un preciso momento instante una vivencia que hemos tenido este perfume establece una nueva familia olfativa que es la mineral aromática yo pensé que este perfume era un herbal aromático pero es la mineral aromática porque el almizcle es un almizcle mineral el que se utiliza en esta fragancia les voy a leer las notas este perfume abre con notas de salida de manzanilla romana y almendra las notas de corazón son almizcle mineral jazmín coral y jazmín de la india y las notas de fondo son sándalo cedro y vainilla ahora este perfume cuando lo esprayamos lo primero que tú sientes es la manzanilla es como un té de manzanilla como un mate de manzanilla la almendra la la hueles después un poco más ya en cuando salen las flores esta fragancia cuando tú la esprayas no es algo que te llama mucho la atención como dice dulcecita ay qué rico no o sea la hueles y se siente un poco herbal porque sientes la manzanilla pero eso dura unos cinco minutos y después viene una exquisita fragancia suave de jazmín con almendra y y la vainilla no es dulce es dulcecita no es un gourmand no es un herbal aromático amaderado dulzón pero la manzanilla es un ingrediente inesperado aquí no y el acorde de almizcle mineral es ese misterio que tiene esta fragancia en realidad que combinado con el jazmín y la vainilla crean una fragancia muy 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 agradable a mí ahí es bien controversial mucha gente no le gusta no le hallan nada diferente ni raro ni un masterpiece como dice ni una obra de arte a mí realmente si me gustó porque no es una fragancia que proyecta demasiado ni que te dura demasiado entonces para mí para la clase de trabajo que yo tengo que yo cuido personas ancianas enfermas con alzheimer con con demencia con muchas enfermedades a ellos no les gustan los olores muy fuertes no les gusta algo que los saque de su zona de confort entonces este perfume para mí viene ideal el frasco de esta fragancia es retro es vintage de los años 90 que me encantó también el color es un color verde turquesona y como les digo es una fragancia que a mí en lo particular me gustó bastante porque una vez pasa la etapa de la de la manzanilla tiene un agradable aroma de flores de almizcle de vainilla de maderas y para mí dura unas cinco horas y como les digo no es un gran proyectador pero pero es lo suficiente para mí en mi opinión y bueno amigos esta es una pequeña reseña no hay mucho más que hablar de este perfume no quiero entrar en que o la caja es bonita el frasco es precioso en realidad es eso no 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 es lo que mucha gente esperaba tampoco la el muchacho este cantante que es la propaganda la cara de esta fragancia pues la gente empezaba pensaba que iba a tener un perfume más potente más moderno se podría decir y no es el caso de este perfume los perfumes de Gucci no son baratos y qué sé yo la gente esperaba algo más o menos como Gucci guilty o algo así no no es en esa es un perfume bastante suave bastante inofensivo lo puedes usar cualquier día cualquier hora cualquier época del año y si te gustan esa clase de perfumes de personas que son alérgicas los perfumes que no les gustan los dolores fuertes que les dan dolor de cabeza pues esta es una muy buena opción como les digo denle en una oportunidad hay que esperar que pase el primer blast de la manzanilla y ya salen las notas dulzonas de la vainilla la almendra el jazmín bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña reseña que les sirva de algo sé que no hay muchas reseñas en youtube de este perfume pero quería traerlo para que para que tuvieran una idea y eso ha sido todo gracias por verme gracias por el apoyo si les gustó este vídeo por favor no se olviden de dejarle el like si lo pueden compartir sería excelente y también si no se han suscrito pues los invito a que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido que yo traigo que dios los bendiga y que tengan una muy buena semana adiós